Seguimos en RTV Sports ahora para hablar de fútbol, para hablar de lo que tiene que ver con el diamantino. Raúl Pepe Albornoz, quien nos hablaba de la actualidad la semana pasada del elenco de Atlético Paraná, equipo del cual forma parte por segunda vez en su carrera y que está participando del torneo regional amateur en busca de una plaza en el próximo torneo federal. Pepe, bueno, nos cuenta su historia particular, en este caso así arrancamos entonces a repasar la historia del diamantino. Raúl Albornoz, así, de esta manera. Abrimos un nuevo blog en RTV Sports, en este caso para repasar la historia futbolística de Raúl Pepe Albornoz. Tus inicios, Pepe, con la redonda, ¿los recordás? ¿Eras muy chiquito? Sí, sí, era chico. Bueno, acá en Diamante, obviamente. Primero en el barrio, como seguramente todos. Luego pasé a un club de acá en Diamante, el club diamantino, donde hice mis inicios, digamos, donde tengo a mis amigos de hoy en día. Luego llegó una prueba acá a Diamante de Boca, que la trae Julián Sosa, hermano de Marcelo, hoy ayudante del Tony. Y bueno, nos seleccionaron a creo que cinco o seis chicos, nos llevaron, tuvimos un año en Boca. Luego salió la oportunidad, una experiencia muy linda. Luego salió la posibilidad de hacer una prueba en Gimnasia de La Plata. Y bueno, fuimos. Gracias a Dios tuve la suerte de quedar junto a otro amigo de acá de Diamante, donde tuvimos dos años, él retornó. Y bueno, tuve la suerte de llegar a la primera, desde sexta división, quinta, cuarta, reserva y primera. Firmar contratos, demás. Luego, no recuerdo bien los años, pero pasé a préstamo en el equipo de Neuquén. Retorné al club, a Gimnasia de La Plata. Y bueno, ahí me fui a Gimnasia de Mendoza, donde también pasé unos años muy lindos, desde el viejo argentino B hasta B nacional. Y bueno, ya creo que en el 2017, no recuerdo bien, 2018, salió la posibilidad de Atlético Paraná, donde estaba de técnico el Tincho Benítez. Estuvimos ese año, llevamos a playoff. Y bueno, hubo un cambio ahí, la dirigencia y demás. Salió la posibilidad de irme a estudiante de Río Cuarto. Estuve en estudiante de Río Cuarto y bueno, retorné a Atlético Paraná. Bueno, qué currículum y qué prolijidad para destacarlo. Perfecto, Pepe. Pero te iba a consultar justamente en tus inicios. ¿Siempre pensaste en ser jugador de fútbol? ¿Se fue dando naturalmente? ¿Cómo fue desarrollándose esa condición de futbolista en vos? Sí, la verdad que sí. Como te decía, desde chico, desde el barrio, uno tiene sueños. Metas por cumplir, a veces se dan, a veces no, pero lo intentó. Creo que es importante también la suerte en el fútbol. Y bueno, sí se puede conocer muchas cosas lindas, otras no tanto, pero bueno, trato de siempre quedarme con... Bien, tu puesto natural es de marcador central, defensor, marcador central. ¿Siempre jugaste en esa posición o te has desempeñado en otros puestos? No sé si me escuchás bien ahí, Maggi. Sí, te escucho perfecto. No sé si me escuchás bien ahí, pero en inferiores, pocos goles. Después me tocó bajar a la mitad de la cancha de cinco, y todo esto acá en diamante. Y después, bueno, mirá cómo se da la cosa que el día que vino a probar Boca acá diamante, faltó el marcador central, yo jugaba de cinco, y bueno, esa práctica de fútbol la fue de central. Bajaste unos metros. Sin nunca haber jugado, así que imagínate. Me fue bien, tuve la suerte de hacer una buena práctica, y bueno, y ahí arranqué la carrera de central. Bien, aparte de la altura, vos estás en el metro 90, un metro 91, por ahí, es importante, y Boca también en ciertos momentos buscaba jugadores altos, me parece que eso también tiene mucho que ver. Sí, estoy en el metro 91, y bueno, recuerdo que el coordinador de ese momento era Ramón Mayego, así que bueno, una linda experiencia, la verdad, muy inolvidable. Bien, Pepe, en el repaso que hacías por los diferentes equipos, te tocó debutar en primera división en Lobo Platense, después tu paso por Neuquén, y después en el gimnasio a Mendozino, donde tuviste la mayor cantidad de tiempo, digamos, en tu carrera profesional, y donde conseguiste buenos logros respecto del ascenso. Sí, si mal no recuerdo, fue a la par de Atlético Paraná, el mismo tiempo, la misma cantidad de ascenso. La verdad que una experiencia muy linda, un club muy lindo, una provincia muy linda, Mendoza, cinco años, pasé en el club muy lindo, y bueno, hoy creo que es uno de los equipos que seguramente a futuro llegará a primera división, no tengo dudas, porque estructuramente tiene las instalaciones para estar, así que después la dirigencia también, gente joven y con ganas, y eso es importante, así que, muy linda experiencia. Bien, después de gimnasia, pasás por un toquecito en el equipo que decías de Tincho Benítez, aquí en Atlético Paraná, y te toca a estudiantes de Río Cuarto, que hoy se está debatiendo su posibilidad por llegar a la elite del fútbol nacional, contánme tu experiencia en lo que fue en el equipo cordobés, que ya se notaba con una estructura ordenada en el ascenso, pero obviamente lo tenés que demostrar deportivamente dentro de la cancha. Sí, la verdad que sí, estudiantes llegan después de Atlético Paraná, también nuestra, si bien fue corto el paso, fue muy lindo, donde conocí un club muy ordenado, que no tengo dudas que, ojalá sea pronto en esta final, pero no tengo dudas que llegará a lo máximo del fútbol, porque también tiene claros sus objetivos y una dirigencia muy capaz, así que ojalá tenga, sea este fin de semana, el logro que tanto anhela el club. Bien, hablábamos de tu historia como futbolista, los diferentes equipos, pero contame, como entrerriano, como jugador surgido en la ciudad de Diamante, cómo ves el fútbol entrerriano y particularmente la de Diamante, si ha evolucionado, si por ahí está medio estancado, si ha ido involucionando, qué análisis hacés del fútbol nuestro? Y mirá, la verdad que, hablando particularmente de Diamante, me tocó jugar desde chico, este año por lo que es 2019, mejor dicho, perdón, 2020, fue muy complicado por el tema pandemia y demás, no hubo torneo, pero creo que como todos los equipos de pueblos, por decirlo de alguna manera, de Ciudad Chica, es complicado, el colaborar el día a día, entonces se complica, ¿no? Creo que el último club que tuvo la posibilidad de participar en un torneo como este, jugando en Atlético Paraná, fue Huracán, donde la mayoría de los chicos laburan, es el día a día muy sacrificado, pero bueno, ojalá pronto pueda cambiar esa imagen, y tengamos un pool de Diamante mucho mejor. Centro de la Construcción en Seco, cielo rasos, tabuques, revestimientos, steel framing, la construcción en seco por los especialistas, encontranos en www.construsecoweb.com